Hacer, pues tampoco vas a tener dolor, depende de lo que tú prefieras, da igual o mucho placer y mucho dolor, o nada de nada, o mucho de todo Pero va junto, siempre va junto, es una polaridad Entonces, ¿qué hacemos con los juicios rápidos? Pues cuando tu mente dice, fulanito Piensa, es, y le califica Entonces haz el siguiente ejercicio Que es muy simple, muy fácil de hacer Y muy rápido Mírate a ti mismo y pregúntate ¿Cómo yo soy o he sido? Y lo de he sido lo añado para facilitar Porque vais a ver que tú eres, en ese mismo instante, lo mismo que estás viendo fuera Es decir, date cuenta como cuando tú calificas a tu hermano que se acaba de cruzar contigo en el pasillo como arrogante En realidad estás reflejando tu arrogancia en ese mismo instante Pero simplemente pregúntate, ¿cómo tú eres igual de arrogante que él? Y entonces, cuando tú haces esto Lo que generas es una respuesta empática Y por lo tanto, un pensamiento positivo, expansivo Porque ves tu arrogancia, la ves reflejada en tu hermano Y entonces, en vez de quedarte con un malestar con tu hermano Pues lo que te das cuenta es que estás reflejando tu propia arrogancia en tu hermano Y te quedas con un impulso empático Desde ese punto de vista le dices, hombre, arrogante como yo Te igualas Te haces uno Y te empiezas a dar cuenta de cómo nos reflejamos O nos proyectamos Y proyectamos nuestros propios mecanismos en las cosas que nos reflejan Esto se aplica también a cualquier cosa Es decir, si tú Le das Una mala palabra a tu esposo O a tu amigo O a lo quien sea Ese día Asegúrate de que antes de que acabe el día Le das dos buenas palabras Y ya tienes una a tu favor en la cuenta Simplemente buscas el equilibrio en el día Te dejas de historias Y mucho menos No caes en la procrastinación Que quiere decir Ya lo haré mañana No, no, no No laves los platos diez veces en tu cabeza Antes de lavarlos en la realidad Porque no sirve absolutamente para nada Y no te va a hacer feliz además Entonces tienes que aprender a probar esas cositas Y encontrar el equilibrio en el día es muy fácil Muy, muy fácil Solamente te tienes que preocupar del día Y oye Diste una mala palabra Porque todos las damos Oye, nos calentamos Y ladramos Y ladramos Como los perros Bueno, pues como los perros Igual después del ladrido Te acercan moviendo el rabo dos veces Y ya está Ya está equilibrado Y vas equilibrando cada día Equilibrando cada día Otra cosa que hacemos Con la mente es Engancharnos con algo O con alguien El ejemplo es Tía Matilda Te ha hecho O ha dicho Algo esa mañana Tía Matilda Es un genérico Que quiere decir Alguien que es próximo Normalmente es alguien próximo Puede ser familiar Amigo Compañero de trabajo Jefe El caso es que tiene un comportamiento Que a ti te sublima Y te hace perder los nervios Y entonces Tía Matilda Esa mañana Ha hecho O dicho Algo Y tú sales de casa Y te metes en el coche Y me cago en la leche Con tía Matilda Porque ¿Cómo puede hacer esto tía Matilda? Pero ¿cómo me puede...? Y simplemente Es que no puedes entender De ninguna de las maneras El comportamiento De tía Matilda Que te parece No malo Sino horroroso Y que además No hay derecho Ni justicia Ni nada de nada Y esto no puede ser Y entonces La mente sigue Bim, bim, bim Bim, bim Vas en el coche Con el tema de tía Matilda Llegas al trabajo Estás en el trabajo Y estás Y tía Matilda Y tía Matilda Y a la comida Con tía Matilda Y llegas a casa Y tía Matilda Y tía Matilda Entonces claro Tienes todo el día De tía Matilda Negativos Se da cuenta Por los suelos Totalmente ¿Eh? ¿Quién tiene tía Matilda En su vida? Todo el mundo ¿No? Bien ¿Y qué hacemos Con tía Matilda? Tía Matilda Es un fenómeno común Y entonces Hay que hacer algo Con tía Matilda Es decir Hay que resolver El tema de tía Matilda Entonces Para enseñaros Distintas maneras De resolver el tema De tía Matilda Necesito un voluntario Alguien que tenga Una tía Matilda Cercana Que le caliente Lo suficiente No quiero nada espiritual Con tía Matilda Quiero acabar Con tía Matilda Alguien que tenga Una tía Matilda Que merezca morir En este momento Prefiero que sea humano Para este ejemplo Cuando nos enganchamos Con una tía Matilda Puede ser tu esposo Puede ser tu ex Que tiene la manera Que se pone los cartetines La manera de tratar Lo que sea Puede ser tu esposo Tu jefe Tu compañero de trabajo Es alguien normalmente Con el que tienes Una relación de tiempo Y te sublima En un momento dado A ver ¿Quién? Tú Venga ¿Me tengo que mover? No Te quedas ahí Dime Primero ¿Es tía Matilda O es tío Matilda? Tío Matilda Tío Matilda Bien Bueno Cuando nosotros Nos enfadamos Con una tía Matilda O con un tío Matilda Nuestra mente Tiene Hay dos cosas Que funcionan En paralelo Primero Nosotros Nos creemos Que nosotros Somos cojonudos O sea Con lo bueno Que soy yo Con tío Matilda Y todo lo que he hecho Por tío Matilda Anda que lo cojone ¿Qué tiene el puto tío Matilda? ¿Eh? Es decir Un punto de partida es Aquí el problema No soy yo Es tío Matilda ¿Cierto? ¿No? Eso Comprendéis Que todos Tenemos esa experiencia ¿Eh? Y además Estamos convencidos ¿Eh? Luego cuando te miras Al espejo Honestamente No te gusta Lo que ves No te va a gustar Lo que vas a ver Pero bueno Ese es el punto De partida Y cuando estamos ahí Realmente Nosotros tenemos Un montón De deberías Sobre tío Matilda Tío Matilda Debería O no debería Ser O comportarse O lo que sea Hay un montón De cosas Del comportamiento De tío Matilda Que simplemente Nos parecen Totalmente Inaceptables ¿Sí o no? Correcto Pues ahora dime Todo lo que tío Matilda Debería O no debería Hacer Y no intentes Ser espiritual Intentas ser Tan cabrona Como te pones Como cuando te pones Así con tío Matilda Es decir Saca todo ese cabreo Y sin intentar Ser espiritual Saca toda la mala leche Que se te pone Y dime Tío Matilda Debería O no debería Y lo que sea No sé yo Si estoy perfecto Venga Tío Matilda Venga No te preocupes Coge otro rotulador No te preocupes Que de esta Acabamos con él Prometido Vamos No va a quedar De tío Matilda Ni el rastro Venga Dale Tío Matilda Tío Matilda Me habla mal Y sabe que me molesta Tío Matilda Y estoy harta de esto A ver Tío Matilda No debería Hablar Pero no me digas mal Porque mal No sé lo que es Dime ¿Qué dice? ¿Qué dice? No debería hablar alto Vale ¿Cuál es el tono alto? ¿El mío es alto? No alto La forma Tío Matilda No me hagas Tú dime Tío Matilda No debería hablarme Sin respeto Sí Vale Tío Matilda No debería hablarme Sin respeto Hablarme Sin respeto Venga Sigamos Más No escucha Tío Matilda Debería escuchar Tío Matilda Debería escuchar Más Debería intentar Comprender lo que le digo Tío Matilda Debería poner Interés En comprenderme Tío Matilda Debería poner Tío Matilda Debería Debería Poner Interés En Comprenderme Más ¿Te parece poco? No, no No, no Tú cuando te muestras contigo Matilda Estás horas Y entonces Te da para decir Muchos deberías Tenemos que llenar eso De cosas Más cosas O sea Tío Matilda Tú vete en tu memoria Cuando Tío Matilda Te Te sublima Qué Qué comportamiento Ha tenido Y qué es lo que Debería o no Debería haber hecho Vete en tu memoria Sácalo de la memoria No No elabores Tú vete a tu memoria Vete a tu memoria La última vez Que Tío Matilde Te sacó De tus casillas Tío Matilde No debería Tío Matilde No debería Suponer Tío Matilde No debería Hacer Suposiciones Suposiciones Sobre lo que no conoce ¿Eh? Sobre Lo Que No Conoce Más Atribuir Intencionalidad Tío Matilde ¿Eh? Tío Matilde No debería Creer Que conoce Que conoce Las intenciones De los No 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 Estamos sacando Lo de la memoria El Oles Que no es genérico ¿Eh? Más Nos quedan Para meter dos Por lo menos De la memoria De la memoria Exactamente Recupera el mosqueo Se mete a la memoria La última vez Que me sacó De mis casillas Que comportamiento Tuvo Que te sacó De tus casillas Hablarme mal Bueno pero Hablarme mal Hemos dicho Sin respeto De alguna otra manera En su hablar Que otra manera De hablar Tiene que te sacar Aparte de Sin respeto La ironía Tío Matilde Tío Matilde No debería Tener ironía Al hablar Hombre Se puede A la A En la No debería Hablarme Con ironía En lo personal Claro Tío Matilde No debería Tomar Las cosas Personales Con ironía Claro ¿Vale? Sí Tío Matilde No Debería Tomar Las cosas Personales Con ironía Bien El Tío Matilde No debería Hablarme Sin respeto Tío Matilde La persona Que Habla Sin respeto Tío Matilde Debería Escuchar Tío Matilde Es un Típico De estos personajes Que no escuchan A nadie Están todo el día Escuchándose a sí mismos Y está el otro Hablando Y el otro Está a ver Qué va a decir Es así Tío Matilde Tío Matilde Debería poner Interés En comprenderme Bueno Este es el típico Tío Que es que le importa A un bledo Comprender A los demás Particularmente A ti A ti No tiene ningún Interés En comprenderte Tío Matilde Tío Matilde No debería Hacer Suposiciones Sobre lo que No conoce Bueno Tío Matilde Es el típico Que se lo cree Que se lo sabe Todo Y anda Suponiendo Lo que son Cosas que no Conoce Tío Matilde No debería Creer Que conoce Las intenciones Del otro Además Como se cree Que lo sabe Todo Se cree Que sabe Cuáles son Las intenciones Del otro Y tío Matilde No debería Tomar Las cosas Personales Con ironía Y encima Se lo toma Todo a chuflo La verdad Es que me cae bien Bueno Lo escribes Primero Y luego Lo lees Y miras A ver El tío Matilde Que está dibujando Tu mente Esto lo haces Cuando te ocurre Tú te has mosqueado Y en vez de hacer Lo que haces Siempre Que es seguir Y seguir Y seguir Buscas el momento De pararte Sentarte Y hacer Este ejercicio U otro Que os voy a contar Después Esta es una opción Lo escribes En un papel Y una vez Que lo has escrito En un papel Y tienes una imagen General de tío Matilde Eliges Que parte De ese comportamiento Es lo que más Rabia te da Y dime ¿Cuál de esas actitudes De tío Matilde Es la que más Te jode La que más Rabia te da Que te hables Sin respeto Que no te escuche La ironía Que no tenga Ningún interés Por comprenderte ¿Qué dices? No Un comentario No era para compartirlo No pues eso Que la ironía Suele joder mucho Bueno No estamos contigo Estamos Vale 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 Escucha Gracias Voy a abordármelo Eh ¿Qué es lo que más Te molesta El tío Matilde Hemos dicho Que te hable sin respeto Que no te escuche Que no ponga interés En comprenderte Que haga suposiciones Sobre lo que no conoce Que se crea conocer Las intenciones Del otro O que se tome Las cosas personales Con ironía ¿Qué es lo que más Rabia te da De tío Matilde? Lo que más te jode ¿Qué es lo que más